Señoras y señores, empilchado por Agustino, como siempre, este es un ambo, es una especie de marroncito lindo, no sé qué color, marroncito, ¿no? Marroncito, claro, corbata roja, camisa blanca, en la solapa, el medallón de nácar, bueno, todo de la colección de Agustino 2017, que lo podés encontrar en cualquiera de los locales de Agustino. Shopping de la Duarte Quiroz, Patio Olmos, en el nuevo Shopping de la Zona Sur, allí donde está el paseo del Jockey, ahí en el nuevo Shopping. También en Fray Mamertu Esquivo, en 1400, donde está la Mesón, obviamente en todos los aeropuertos de la Argentina, y acá en la sala de embarque de Córdoba, local nuevo hermoso, y el outlet, el primer gran outlet premium de la Argentina, que está en Corriente 50. Allí encontrás toda la colección de lo que se te ocurra de la línea 2017 de Agustino, que ya está preparando la colección de Primavera Verá. Bueno, muy bien, 9 con 4 minutos, tenemos que arrancar, la señorita Evelyn está lista, dispuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Muy bien, ¿cómo andáis? ¿Qué contáis? Bueno, muy bien, ¿y vos? No, 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 no.